La casa de los famosos México. Apio y también Emilio le dicen a Wendy que Nicola podría salir porque no aporta absolutamente nada. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Aparentemente para los diferentes competidores, ya se les ha hecho costumbre estar hablando de Nicola a sus espaldas, diciendo una y otra vez lo mismo, que no aporta absolutamente nada y prácticamente se lo dicen a Wendy una y otra vez. Por este motivo en redes sociales, diferentes espectadores han comentado que tal pareciera que todos están de acuerdo en que Wendy y Nicola ya no tengan relación o al menos no pierden oportunidad de decir que realmente él no aporta absolutamente nada. Lo que algunos no se han puesto a pensar es que específicamente también hacer solamente chismes o malas vibras no es precisamente un gran contenido, ya que en la mayoría de los espectadores aparentemente lo que más les gusta, si bien es un poco la pelea porque de eso se basa también este programa, hoy por hoy las ocurrencias de Wendy Guevara con Nicola se están haciendo virales poco a poco en redes sociales. Por ese motivo se comenta que a diferencia de otras temporadas, en esta ocasión ven un contenido un poco más cómico, sin tanto complot, sin tantas peleas y en lugar de eso, un contenido un poco más ligero de procesar en cuanto a cotorreo y cosas por el estilo. Pero aparentemente hay personajes como el Apio Quijano y ahora Emilio que han comentado que sienten que Nicola realmente no aporta nada. Aunque en redes sociales la gente dice que si bien Nicola se la pasa dormido, los pocos momentos que pasa con Wendy se hacen virales y pueden tener incluso más valor que una persona que se la pasó hablando de medio mundo en el comedor. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que realmente Nicola sea un mal personaje en esta competencia o por el contrario están exagerando? Suscríbete y activa las notificaciones.